Un ratito nada más, seguimos desde acá, desde el centro de San Carlos de Bariloche. Bariloche que es uno de los destinos más elegidos en este fin de semana largo, lo anticipábamos también recién, y por eso nos vinimos a conversar con la gobernadora para ver cómo está recibiendo todo este impacto la provincia. Así que bienvenida gobernadora. Y bueno, eso, ¿cómo estamos en este fin de semana largo? ¿Qué números hay? ¿Qué nos podés contar? Bueno, realmente estamos a pleno. Es un fin de semana fantástico. La verdad es que estamos contentos porque estamos alrededor del 90% de ocupación. Esto quiere decir que estamos en los niveles casi de temporada alta y estamos en mayo recién. Así que mucho movimiento en todo el país, pero en San Carlos de Bariloche se nota muchísimo. Bueno, tema previaje. Tenemos entendido que la Patagonia, Bariloche, fue como muy privilegiada con esta política pública. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes también, esta iniciativa de incentivar el turismo? Justamente en estos momentos que vos decías de, bueno, temporada medio baja intermedia. Bueno, la verdad es que es una herramienta excelente para compensar estas altas y bajas que tenía el turismo antes. Hoy no las estamos observando gracias a esta herramienta que es el previaje. Además, le permite a los argentinos conocer el país. Algo muy bueno desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la integración de una sociedad que necesita estar junta para poder salir adelante. Bueno, hacemos una última y pasamos ahí la pelota para el piso. El tema de la pretemporada, ¿no? De lo que se viene, de lo que se viene este invierno 2023. ¿Cómo están trabajando? Porque tenemos entendido que se viene un aluvión de turistas, tanto del país como de otros países también. ¿Cómo se están preparando? Bueno, la verdad es que muy bien. Tenemos un índice de cantidad de pasajeros transportados que es fantástica. Tenemos alrededor de 40 vuelos diarios previstos para la alta temporada con, además, una cantidad de vuelos directos de Brasil. Alrededor de 3 o 4 o 5 vuelos diarios directos de Brasil. Lo que nos permite tener, por supuesto, ese turismo internacional que estamos buscando. Bueno, Ernest, acá te está escuchando entonces la gobernadora, muchachas también, como para que aprovechen esta oportunidad y le consulten absolutamente todo lo que tengan ganas. Gracias, Lu. Arabella, espléndida estás. No sabemos, acá estábamos con Lupita pensando cómo hacés para tener el pelo sin frizz con la humedad de Bariloche en este momento. Bueno, es un esfuerzo especial para la TV pública. Así que es un día especial. Ahora ya que me voy para afuera a recorrer un poquito, desaparece el look. Esto lo tenemos que aclarar. A ver, me interesa, me interesa. Bueno, obviamente estamos hablando de una ley importantísima, que es la ley de considerar al turismo como actividad industrial, lo cual le da beneficios en cuanto a lo impositivo. Todo el área que implica el turismo, de lo gastronómico adelante, todo lo que implica el turismo. Pero me interesa mucho, ahora que se viene este festival, FIMBA, donde va a estar, pero la lista de artistas es increíble. Paulina Mosca, Nahuel Penisi, Fernando Cabrera de Uruguay, Nanostern de Chile, hay de Estados Unidos. De verdad es hermosa la programación. Pero cómo es un día de la gobernadora de Río Negro cuando está ahí realizando actividades. ¿A qué hora te levantás, recorres la calle, cómo te ordenás? Bueno, ahí va variando, por supuesto, porque tenemos que recorrer toda la provincia. No es solamente San Carlos de Bariloche. Me levanto muy temprano. Tenemos una parte de la agenda que es con los ministros, con el equipo. Y una parte que es ya más protocolar o acompañando actividades como el FIMBA. O recorriendo instituciones, recorriendo viviendas por allí, que nos invitan los vecinos en alguna localidad. Ayer, por ejemplo, estuve festejando y celebrando el 25 de mayo en la localidad de Allen, que además también tenía su aniversario. Así que recorrimos, recorrimos instituciones. Plena la calle de vecinos, más de 100 instituciones que mostraban lo suyo, que recorrían. Así que precioso. Hermoso, me encanta. La fiesta popular bien aprovechada entonces. ¿Qué tal, Gobernadora? Buenos días. Aprovechando que hablamos con una provincia de la Patagonia, también donde se produce muchísimo en términos de economías regionales. Quería preguntarte, bueno, justamente, ¿cómo está el tema en este momento? Sabemos que las economías regionales sufrieron muchísimo también durante la pandemia por la cuestión de la producción. En Rionero se produce mucha manzana, mucha fruta. ¿Cómo está la situación y cuál es la articulación con los trabajadores de las economías regionales para llevar adelante esta actividad que es tan importante para la región, pero también para toda la Argentina? Bueno, la verdad es que hay muy buen nivel de actividad. Va variando de acuerdo a la economía de la que se trate, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una provincia muy variada, la cordillera muy marcada por el turismo, pero también por la ciencia y tecnología. Los valles que están definidos principalmente por la actividad frutícola, ¿no es cierto? Que tiene sus dificultades a la hora de exportar por el tipo de cambio, así que estamos trabajando mucho con el Gobierno Nacional para lograr la mejor ecuación para estas economías. También tenemos petróleo, también tenemos gas. En la costa tenemos, además de turismo, la pesca, que también tiene sus altibajos y sus momentos, sus temporadas altas y sus temporadas bajas. En la región sur tenemos también un tren magnífico que la recorre del oeste hacia el este y, bueno, esto lo pone en valor. Hay actividad minera, por lo tanto, actividades regionales muchísimas tenemos en la provincia. Arabe, la gobernadora, ¿cómo le va? Buen día. Quiero saber, porque se viene la temporada obviamente más fuerte para Bariloche y para toda la región, pero para que le cuente a la gente, hay toda una actividad turística que no necesariamente tiene que ver con el esquí, que a veces algunos no saben o es costosa para algunos. ¿Qué otras actividades y con qué otras localidades se puede combinar el circuito turístico, tanto para argentinos como para extranjeros ahí cercano a Bariloche? Bueno, tenemos de todo tipo de ofertas para todos los bolsillos, así que esto sirve para interesar a todas las familias en el Bolsón, en San Carlos de Bariloche, tenemos actividad de montaña, recorrido de senderos, recorrido en los lagos, hay para hacer, digamos, contratando servicios, o también se puede hacer en forma individual alguna actividad. Después en la estepa, el tren, por supuesto, la trochita, que es un tren histórico, que nos lleva a un paraje que se llama Ojos de Agua, un paraíso en la estepa. La magnífica Patagonia más deseada por el turismo extranjero la tenemos al alcance de la mano. Después tenemos en la costa, además de las playas, que en verano se disfrutan muchísimo, tenemos las aguas más cálidas de la Argentina en el Golfo San Matías. También tenemos la actividad ya en breve, en agosto, ya se inicia la actividad de buceo, y allí tenemos un parque subacuático a la altura de las grutas, magnífico, poblado de animales, poblado de peces, algo para disfrutar, sobre todo para ese turismo tan especializado. También hay turismo religioso y turismo de chacras, turismo del vino, con la ruta del vino, que está fundamentalmente en los valles. Bueno, justamente hablando del turismo de chacras, que crece muchísimo y puntualmente con extranjeros, es increíble cómo se ha sumado a la oferta hotelera, el hecho de irte un fin de semana a una chacra tenida por sus dueños en muchos casos. Es muy lindo lo que se genera ahí, muy familiar, muy íntimo, Arabella. ¿Cuál recomendamos alguna zona para hacer chacras? Bueno, el Alto Valle de Río Negro y el Valle Medio. No quiero mencionar ninguna localidad para no poner en prioridad a nadie, pero la verdad es que hay varias ofertas. Las zonas son los valles de Río Negro y allí además tenemos muy buena calidad de vino, especialmente, bueno, hay distintas uvas y se puede apreciar realmente la calidad de los vinos rionegrinos. Por último, entonces, Arabella, vamos a invitar a la gente porque todavía los que no se fueron no se pueden ir hoy, hasta el 28 de mayo está el Festival de Bariloche con más de 150 artistas en escena. Contanos un poco las actividades que rodean al festival. Aclarando que es gratuito, ¿no? Bueno, quiero destacar en particular, es absolutamente gratuito, está financiado por el Estado Provincial, desde hace años ya que venimos instalando esta fecha de mayo, que es baja temporada, nos permite ponerle color, ponerle jerarquía artística, pero particularmente quiero destacar a nuestra Filarmónica de Río Negro que acompaña a los artistas locales, a los artistas nacionales e internacionales para darle brillo a su actuación. La verdad es que de altísima jerarquía y es un orgullo para los rionegrinos. Arabella Carreras, gobernadora de Río Negro y Luciana Avilés, un beso enorme. Ya nos veremos por allá, ¿eh? Yendo. Yendo, yendo. Bueno, cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, Ernest, cuando quieran muchachas, acá estamos. Bariloche que hoy nos está regalando una nevadita, ¿eh? La verdad que la postal que nos deja esta ciudad patagónica es maravillosa. Así que, bueno, desde acá estamos, entre cultura, como decía la gobernadora, entre el Fimba y los paisajes nevados, el Lago Hermoso. Así que, bienvenidos y bienvenidas a Bariloche cuando quieran.